Cada una de estas familias está retornando, gracias a Dios, a sus lugares de origen. Ya en el último reporte nos está planteando que quedan cerca solamente de 200 de las mil personas que inicialmente estaban, pero de igual manera el día miércoles nos vamos a desplazar al municipio de La Plata a realizar un consejo de seguridad donde va a participar el coronel León, el coronel Muñoz, tanto del ejército como de policía, la alcaldía del municipio de La Plata. También hemos invitado a la Defensoría del Pueblo, a la Personería, al Procurador, para que entre todos evaluemos la situación y pues logremos que sea el 100% de las familias las que retornen a su lugar de origen. La indicación del señor Gobernador, al igual que el señor Presidente en el Consejo de Seguridad que hicimos, fue que lográramos que estuviera haciendo presencia el ejército de manera permanente, que se reforzara inclusive la presencia del ejército. Así se ha hecho, estas son las indicaciones y se están cumpliendo por parte de nuestro ejército nacional. Así que la idea es que el miércoles podamos al resto de la población que todavía está en el municipio de La Plata garantizarles la seguridad para que retornen a sus hogares.